Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. De un enorme grupo de amigos que nos hemos generado aquí después de tantas temporadas en Lunes Inspiradores. Que ya, oye, un día si los juntamos a todos llenamos un estadio. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Sí, sí, creo que llenamos un estadio de los grandes ya, ¿eh? De los buenos, ¿eh? De los buenos. Tú imagínate como U2 haciendo un concierto, pero en este caso es un megapodcast multitudinario o yo qué sé, un abrazo multitudinario, que como están las cosas, buena falta nos hace. Bien, nada, vamos con el Reto Líder, saber qué es para el invitado de hoy, pues sus lunes, ¿no? Descubrir cómo es ese primer día de la semana, pero antes vamos a darle la bienvenida. Juan Pablo Ventosa, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí con vosotros. El placer es absolutamente nuestro. Como decíamos, en nada descubriremos cómo son tus lunes, así como evidentemente el libro que os proponemos hoy, del cual nuestro invitado es el autor. Pero ahora toca el Reto Líder. David, ¿por dónde vamos? Pues mira, arrancamos Reto Líder, que en este caso habla de una frase, que yo no sé si la has escuchado. Yo la escuché en inglés hace muchos años y la estaba intentando traducir, que dice si eres la persona más inteligente en una habitación, estás en la habitación equivocada. Entonces, la idea del Reto Líder de esta semana es, bueno, vamos a ver qué hacemos para asegurarnos que estamos, digamos, en la habitación correcta y que es una habitación donde, una, no somos los más inteligentes y dos, somos los que más podemos aprender. Así que vamos a mirar esta semana de ver dónde nos podemos poner en una, en una, digamos, en una habitación que sea una oportunidad para aprender y para crecer. Oye, pues está muy bien porque es un muy buen ejercicio a llevar a cabo y, bueno, que más de uno le puede ir bien, ¿no? Porque, oye, que más de uno también se parece o se siente el máster del universo y, a veces, pues no es así, ¿no? Vamos allá con los lunes de nuestro invitado de hoy. Como decíamos, nos presenta Libro Leadership Analytics hacia un liderazgo consciente hoy. Como decíamos, Juan Pablo Ventosa con nosotros. Aquí le preguntamos, Juan Pablo, ¿qué es para ti un lunes? Pues bien, para mí un lunes es el primer día de la semana, el primer día para un nuevo Reto. Trabajo mucho con objetivos a largo plazo que casi nunca llego a alcanzar. Porque son demasiado ambiciosos, parto de un nivel de inconsciencia. Pero para mí el lunes es la oportunidad de corregir aquello que no he hecho suficientemente bien en la semana anterior. Y, como dicen aquellos, es el primer día de la semana. Pero dicen que los primeros cinco días después del fin de semana siempre son complicados. Naturalmente, el lunes es el primero, ¿no? Es el pistoletazo de salida para el siguiente paso en lo que es un reto, un objetivo de mayor alcance. Claro que sí. Para la turma de retos que nos planteamos todos a lo largo de esa semana. Maravillosa definición de los lunes de nuestro invitado. Y ahora sí, David, pues como decíamos, ya toca no solo hablar del libro de nuestro invitado, sino también de su trayectoria. Adelante. Exacto. Oye, arrancamos siempre, Juan Pablo, viendo un poco el tipo de valores, de educación que tú recibiste de joven, ¿no? O sea, tú al final tienes y has tenido una trayectoria profesional muy significativa, ¿no? De mucho éxito. Cuéntanos un poco a nivel familiar, ¿qué tipo de valores o qué te insistía más tu familia? Bueno, yo vengo de familia, como diría yo, que apreció el tema de la cultura y de la educación, hijos del acceso a la educación pública gratuita, a la educación universitaria. Tuve la oportunidad de contar con un padre doctor ingeniero, una madre con dos licenciaturas, que venían de hijos que llegaron, eran hijos de gente que llegó a la ciudad. Por lo tanto, gente que gracias a la educación, al esfuerzo, a la meritocracia, lograron ocupar una posición socioeconómica, cultural, pues privilegiada. Y, por lo tanto, siempre nos dejaron el estándar muy alto. Tengo, somos seis hermanos, todos, absolutamente todos, pusimos y comparamos con ese listón que nos habían puesto, unos con más pasión, unos más tarde, otros más temprano, pero sí entendimos que ese era el motor, ¿no? El motor era el acceso a la educación y un lifelong learning, ¿no? Qué bueno. Oye, ¿y cómo fueron tus primeros años profesionales, no? Es decir, cuando miras atrás, bueno, primero de todo, si te imaginabas estar donde estarías hoy, ¿no? Porque estudiaste, digamos, bueno, has estudiado en distintas universidades, ¿no? Pero estudiaste, entiendo primero, economía, ¿no? Y administración de empresas, ¿cómo fue un poco esos primeros años profesionales? ¿Dónde te imaginabas? No me imaginaba demasiado. Es decir, debo reconocer que el inicio de mi carrera profesional fue fruto de la buena suerte. Estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y casi que llamarme Juan Pablo, ¿no? Yo tuve la fortuna que me mandaron a estudiar el COO, el bachillerato de Estados Unidos, en una época que iba muy poca gente, con lo cual tuve la oportunidad de, pues, aprender inglés cuando no era una comodite como ahora, a tener acceso a los primeros PCs y lo que era una hoja de cálculo. Con lo cual, a poco de entrar en la universidad, me encontré un anuncio ciego en la prensa que decía, buscamos una persona que hable inglés, que sea estudiante empresariales, que conozca lo que es el PC, sepa lo que es una hoja de cálculo, y entre paréntesis, que además se llame Juan Pablo, ¿no? Lo contesté y tuve la gran fortuna de entrar en una de las Big Four, hoy EY, lo que era el Sanyang, a mediados de los 80, y tener, pues, la ventaja de que estaba trabajando con gente muy cualificada, que no sabían de lo poco que sabía yo. Y, digamos, tus primeros retos profesionales o, digamos, los aprendizajes más importantes que tuviste, ¿cuáles serían que te gustaría destacar? Pues, mira, lo primero que tuve fue la fortuna de empezar a trabajar en EY, como digo, de la mano de una persona que estaba ahí, una persona extranjera, que a los tres meses me propuso irme a la compañía con él, a otra compañía, y yo se lo pregunté a mi padre, en paz descanse, se lo dije, papá, mira lo que me propone, y me dijo que bajo ningún concepto, que eso en el Chicago de los años 50 lo solucionaban tirando de la culata del revólver, que si me había pagado varios meses, me había formado una compañía, yo no podía irme a otra compañía solo porque me lo pedía un jefe. Ese fue una de las primeras lecciones que aprendí. La segunda fue el compromiso, el compromiso con jornadas largas, orientación al cliente, y sobre todo orientación a resultados. Y la tercera fue el tema de la confianza, que cuando das resultados confían en ti y te permiten seguir creciendo y desarrollando lo que es tu proyecto, tu propósito, como así fue. Qué bueno. Es una gran lección esta, la de no irte en ese momento, pero bueno, es tentador, que cuando uno es joven ves que alguien que es un referente para ti te dice que vales y que vayas a otro proyecto. Fíjate que no tenía demasiado claro si la culata la iba a sacar mi padre o quién, pero por si acaso yo no tenía pistola, con lo cual decidí obedecer el consejo paterno y creo que me fue muy bien. Y ahí estuviste unos bastantes años en la compañía. Luego también, por lo que he visto, has estado también a nivel internacional, en distintos países, has tenido experiencia con distintas culturas. ¿Qué has aprendido también en tu trayectoria internacional? Mira, por explicar un poco el hilo, yo estuve varios años efectivamente en EY, estuve cinco años, tuve la fortuna de ser gerente muy rápidamente, hasta que me llama mi padre un día, cuando yo tenía 25 años, y me dice, hijo mío, tengo un cáncer y me muero. Me quedan no más de seis meses de vida y necesito que alguien se haga cargo de la empresa que yo fundé. Y esa fue la salida en la que yo tuve de EY, una compañía en la que hubiera seguido, si me hubieran querido, obviamente, pero asumí una responsabilidad de seguir una obra que llevaba ya 25 años en marcha. ¿Qué es lo que hice a partir de ahí? Pues era una empresa que uno llega con poca humildad, creyendo que siendo gerente de EY, pues una pequeñita empresa, pues tiene que ser sencillo. Y al final, pues como decías antes, entré en una habitación, entré en una empresa, pero todos eran más listos que yo. Yo creí que llegaba a un lugar donde era el listo y descubrí que no era así. Así que tuve la gran fortuna que había una inercia que hacía funcionar la compañía más que razonablemente bien. Y yo era un, si me lo permitís, un culo inquieto. Y lo que decidí fue intentar cruzar el charco a descubrir qué era lo que podía haber. Yo supe que tenía que beber de la fuente, empezar a ir a congresos a Inglaterra, a Estados Unidos, apuntarme a misiones comerciales. Y así ya, pues hace 30 años, que aterricé en México, empecé a descubrir. Posteriormente fue Argentina, posteriormente fue Perú, Brasil. Y poco a poco así fui conociendo el mundo corporativo latinoamericano. Tanto que descubrí, mucho, desde lo que hay que hacer a lo que no hay que hacer. Desde la creencia absoluta de que en la madre patria las cosas las hacemos bien, hasta la verdad absoluta de que en todas partes hay grandes profesionales, en todas partes hay gente que se lo cree. Oye, ¿cuál fue el, claro, porque ese momento con tu padre sería complicado, ¿qué consejo te dio en el último momento, tanto a nivel personal como a nivel profesional? Profesional me dio varios. Solo coincidí un día trabajando con él, lamentablemente. Pero sí teníamos pláticas. La primera, cuando yo le dije, papá, voy a intentar mantener el mismo estilo de liderazgo que tú tienes. Su respuesta fue, pues entonces no te contrato. Si te contrato es para que seas tú mismo y dirijas esto de la manera que tú consideres oportuno. No, no de la manera que tú crees que lo llevaría yo. Esa fue la primera cosa que me planteó y que me chocó. Qué bueno. Y ahí estuviste muchos años, ¿no? Hasta 2012. Efectivamente, ahí estuve hasta 2012, momento en el que crecí, internacionalicé y como todos en la vida, pues como me decía un gran directivo de Caja Madrid, las empresas nacen, crecen y lamentablemente también mueren. Es decir, 22 años estuve en aquella compañía, muy enfocada a la banca española y a la banca española fuera de España. Y sufrimos la crisis, la crisis del, los últimos coletazos de la crisis 2007 y 2008, la gran crisis financiera, que nos hizo, pues, redefinir el modelo de negocio, cambiar el propósito de la compañía y salir de donde estábamos, un mercado comoditizándose, un mercado en plena constricción, a un servicio de mayor valor añadido. ¿Cómo fue ese momento? Porque, claro, ¿no? Después de 22 años, ¿no? El legado de tu padre, tenías ya asumido, decías, bueno, al final esto tiene una vida, ¿no? Y llega un momento, pues, que hay que empezar una nueva etapa. ¿Lo pudiste gestionar bien a nivel emocional, a nivel mental? ¿Cómo fue ese momento? No, no, yo creo que no lo supe gestionar bien, ni emocional, ni mental, ni profesionalmente. Es decir, yo soy doctor en economía y empresa, he hecho diplomado en empresariales, licenciado en administración, licenciado en económicas, pero sobre el concurso de acreedores solo tuve una clase de una hora de derecho mercantil de segundo de carrera. Con lo cual, todos sabemos navegar cuando el mar es bueno, pero cuando hay mala mar, como dicen, el mar es para navegar y la mar para cagarse. Son los momentos en los que toca. ¿Qué pasó? Pues, pues, que realmente uno no está preparado para eso, le desborda, emocionalmente es malo. Yo soy hijo de médica, mi madre, pues, primero era farmacéutica y luego cambió de profesión y afortunadamente, porque lo primero que caí fue una depresión y incluso tuve un ataque de ansiedad. El mismo año que yo llegué a presentar un concurso de acreedores en España, pues, tuve el mismo día mi esposa en cuidados intensivos, después de dar a luz gemelas que estaban en cuidados intensivos. Con lo cual, mi vida tenía eso y por la tarde tenía que presentarme al juzgado con 35 despidos de la compañía. Con lo cual, todos estamos preparados para determinado tamaño de toro. Aquel toro era más grande de lo que yo era capaz de lidiar. Entonces, lo hice, no te diría todo lo mal que sabía, pero lo viví mal, pero gracias a determinadas personas fue mejor. Al final descubres grandezas y vilezas. De gente que esperas cosas no llegan o no son todo lo buenas y de gente que no esperas nada te sorprenden positivamente. Entonces, ese camino, ese apoyo, esa confianza de clientes, de amigos, de compañeros y colegas, fue interesante porque me ayudó a sacar la cabeza y tirar para adelante. Un nuevo lunes. Exacto. ¿Y quién te sorprendió más, no? ¿Quién te sorprendió en ese momento? Pues, mira, me vinieron cinco personas con las que he seguido trabajando en otro proyecto, diciendo que llevaban muchos años, diciendo que confiaban en mí y que, aunque el camino que yo quería emprender era diferente, que ellos querían seguir conmigo. Por otro lado, algunos de mis hermanos, diciendo que entendían perfectamente lo que habían pasado y que, por su parte, no tenían nada a decir más que saber que estaban a mi lado. Y, por último, pues, recuerdo con mucho cariño un cliente que el mes de diciembre de ese año me dijo, oye, ¿tienes alguna empresa por ahí constituida? Porque tengo tanto dinero que me sobra de presupuesto, me lo facturas y ya veremos el año que viene qué vamos a hacer. Eso fue un voto de confianza en mí como persona y como profesional. Y, efectivamente, pues, ya fue un nuevo lunes, el compromiso con un nuevo año. Y es un momento que uno remonta, ¿no? Aprende y dice, a partir de aquí para arriba y no tardaste mucho. O sea, ya en el, a los meses tenías ya tu nueva empresa, en este caso Human Performance, que seguís trabajando y, por lo menos desde lo que podemos ver desde fuera, con mucho éxito, ¿no? Ayudando a líderes y a empresas a mejorar. ¿Cómo es esta nueva arrancar una empresa? No de cero, pero casi, ¿no? ¿Qué hiciste distinto? ¿Qué cambiaste ahora que arrancabas tu compañía? Mira, pues, no fue fácil porque cuando uno presenta un concurso de acreedores se encuentran que no sabe qué va a hacer. Es decir, después de... Dicen que exceso de pasado es depresión, exceso de futuro es ansiedad y exceso de presente es estrés. Entonces, en aquel momento uno tiene mucha responsabilidad del que ha confiado en ti y te ha puesto un dinero por delante, de los que dicen que te van a seguir, en un momento que tampoco tenía tan claro quién quería ser o qué podía llegar a ser. Con lo cual la cuestión fue pedalear. Perdóname. No, te iba a preguntar que además tenías una situación familiar compleja. No sé, tu mujer... Superada. Duró un mes y medio, pero que me desbordó, pero superada. Claro. Bueno, y pones el proyecto en marcha, os está yendo bien. Hablamos de esta idea, ¿no? De al final de liderazgo y analytics, ¿no? Leadership analytics, ¿qué es el concepto? ¿Cómo resumirías la idea de leadership analytics? Para mí es leadership analytics, es una disciplina nueva. No es más que intentar conseguir que el liderazgo se gestione de manera profesional. Es decir, hoy estamos viendo que los... gestionamos mejor a los clientes que a los colaboradores. Entonces, no sabemos qué es un buen líder. Al líder lo adjetivamos, le ponemos un adjetivo. Inspirador, adaptativo, situacional, lo que sea. Y hablamos de cómo tiene que ser, pero no lo que tiene que lograr. Al líder decimos que el principal activo son las personas. Pero en cambio solo le pagamos por la consecución de los objetivos. Pero no nos preocupa o no nos preguntamos si ha logrado los objetivos con su equipo o contra su equipo. Hay que entender que a ese líder, a ese directivo, le hemos confiado el principal activo. Un equipo de personas. Y al 31 de diciembre, de la misma manera que queremos ver si han logrado los objetivos, deberíamos analizar si ese equipo que nos devuelve es más fuerte, más formado, más comprometido. O por contra, ha habido una rotación no deseada demasiado elevada. Hemos perdido el mejor talento y se nos ha ido a la competencia. Entonces, ese tipo de cuentas no se las pasamos. Solo nos quedamos con una paradoja que es, qué buen líder que eres porque logras resultados de negocio. Pero, ¿quemando o no quemando al equipo? Entonces, Analytics es un sistema de gestión objetivo, basado en datos objetivos, sobre cómo identificar quién es el mejor líder, en qué, para, a partir de aquí, anclarle un sistema de gestión, mejora continua y lograr mayor cantidad y calidad directiva en las empresas. Que nos hace falta, ¿no? Es algo que necesitamos. ¿Cómo se prepara a alguien para ser un buen líder? Es decir, oye, muchas veces tú estás haciendo un trabajo, eres un buen profesional, te dicen, bueno, a partir de ahora vas a hacerte cargo de este equipo. ¿Cómo puedes prepararte de la mejor forma posible? Con dificultad. Porque nada que, de lo que es bueno e importante, la vida se logra demasiado fácil. A mi entender, el liderazgo se puede aprender, se puede desarrollar con compromiso, con una serie de ingredientes, como son, pues, por ejemplo, la humildad. Humildad que a todos nos cuesta, a todos nos ha costado. Pero antes hablábamos de si estás en una habitación donde, ¿vale? ¿Qué habitación? Es decir, ¿cómo puedes ir sin humildad? Es decir, ¿cómo puede aprender alguien algo cuando cree que ya lo sabe todo? ¿Cuándo puede movilizar a un equipo de personas cuando no es capaz de ponerse al nivel más bajo de la organización y mirarle a los ojos y comunicarse? Por lo tanto, desde la humildad y saber de que somos productos semiterminados, que nunca estamos suficientes, que soy un líder. Vamos, eres un líder para el tamaño de toro que tienes ahora. Pero para el siguiente, la siguiente ola te va a revolcar. Por lo tanto, un líder siempre está en proceso de desarrollo. Un líder siempre está sujeto a la pregunta, ¿el líder con L minúscula o líder con L mayúscula? Es decir, ¿dónde estás y hacia dónde vas? Por lo tanto, necesita desde la humildad mucho autoconocimiento, autoconocimiento en qué soy bueno o en qué no, claridad de rumbo, cuáles son mis objetivos, y pagar el precio. Es decir, el primero en llegar, el que más estudia, el último en apagar la luz, el que renuncia a sus vacaciones para aprender inglés, etc. Por lo tanto, siempre es un proceso de mejora continua, desde la humildad y el afán de superación. Pero para mí lo que es muy importante y lo que sí puede acortar el proceso de desarrollo de liderazgo es, por un lado, contar con lo que es un referente. El referente puede ser un modelo de liderazgo, un sistema de gestión de calidad del liderazgo, y, por supuesto, un mentor, un coach que te ayude a poner en valor esas habilidades lo antes posible. Qué bueno. Oye, y estamos en un momento en que hay como dudas, ¿no? Porque dices, bueno, la inteligencia artificial nos va a dar mucha más productividad, va a destruir puestos de trabajo. Por otro lado, también hablamos de que faltan, muchas veces entramos en una guerra del talento, que no hay suficientemente personas. Yo a veces hablo con directivos que me dicen, bueno, la gente es que no tiene ganas de implicarse, de trabajar. Otras personas me dicen que sí. ¿Tú cómo ves toda esta maraña que nos encontramos? ¿Eres de los que piensa que realmente vamos hacia una guerra del talento donde las empresas que quieran tener éxito tienen que conseguir atraer a esas personas que tienen esta actitud? ¿O no? ¿O que realmente la inteligencia artificial va a hacer que todos tengamos la capacidad de hacer muchas cosas? ¿Cómo es tu visión? Tú que hablas con tantas compañías, ¿no? Y ves un poco las tendencias. Pues mira, la visión, mi opinión básicamente es que la inteligencia artificial no te va a quitar ningún empleo. El que te va a quitar el empleo es otra persona que domina la inteligencia artificial. Por lo tanto, el problema no es la inteligencia artificial. El problema es que yo no soy capaz de adaptarme o de incorporar a esos nuevos conocimientos. Por lo tanto, nuevos problemas, nuevas soluciones. Aparecerán nuevos puestos del trabajo, desaparecerán profesiones. Y por lo tanto, siempre los de que tengan mayor capacidad de adaptación, como decía Darwin, pues serán los que sobrevivan. Bueno, dicho esto sobre la guerra del talento, la guerra del talento es un concepto ya antiguo. Es un libro del año 99 en el que me parecía muy, muy sensato. Pero aquí hay varias cosas. A decir, primero, no es cierto que no haya talento. ¿Hay más talento hoy en el mundo que nunca? Es decir, en estos momentos hay en China más estudiantes universitarios con matrícula de honor que estudiantes universitarios en Estados Unidos. Dices, ¿qué pasa? ¿Que el talento chino no forma parte de nuestro ecosistema? Pues, ¿por qué no? Es decir, antes luchaban las empresas. La guerra del talento era una guerra del talento que era entre las organizaciones por quien encontraba el mejor. Pero hoy seguimos llamando la guerra del talento a algo que es distinto. Es decir, la guerra del talento ahora es entre las empresas y los jóvenes que tienen que incorporarse. No es entre cada una de las empresas por los jóvenes, sino entre jóvenes y empresas. ¿Por qué dicen que no hay talento? Claro que lo hay. El tema es que no quieren comprometerlo con los proyectos o los propósitos de las organizaciones. Porque lo que les ofrecen las empresas no es lo que les interesa. Porque las empresas están hablando de propuestas de valor al empleado únicas. Café para todos. Un café para todos. Cuando ves que las empresas, yo acabo de cumplir 60 años, en las empresas en las que yo estoy trabajando algunos proyectos, gente más de 60 años hay un 1.8% de la plantilla. ¿Cómo? Entonces, las siguientes generaciones tienen una rotación no deseada demasiado elevada. ¿Cómo lo sustituyen? Por gente de la próxima generación. Todavía más. Que rotarán más todavía. Efectivamente. Esto es como poner la temperatura de la calefacción más alta y la ventana totalmente abierta. Entonces, eso es paradójico. Con esto no vamos a hacer nada. Es decir, el problema de la guerra del talento es que el talento es de ellos. Por eso no es. Decimos que es el principal activo de la compañía. Pero no está en el balance. El talento es de ellos y lo que tenemos es ni reclutar, ni seleccionar, ni atraer. Lo tenemos que seducir con un proyecto. Con un propósito. Hoy, cualquiera de estos, lo primero que le dice es home office o no home office. No home office. Paso. ¿Vale? Entonces, tenemos que entender que para talento distinto tenemos que ofrecer cosas distintas. Y estas nuevas generaciones son diferentes. Quieren viajar, no compran pisos, no saben dónde van a vivir, se casan más tarde, van a vivir más. Son gente distinta que tienen expectativas diferentes. Claro, que somos las empresas quienes tenemos que adaptarnos. Al final es alinear los intereses, ¿no? Es decir, ¿qué necesita esta compañía? ¿Qué necesitas tú para que podamos tener mejores resultados? Por otro lado, también. Permíteme un segundo. Es que lo estás clavando. Lo estás clavando en el sentido de que, ¿verdad? ¿Verdad que si fueran clientes que cambian sus gustos, sí que nos adaptaríamos, ¿vale? Entonces, tengamos muy claro que empleados contentos logran clientes satisfechos. Entonces, si no tenemos buenos empleados satisfechos, si no los cuidamos, no respondemos a sus expectativas, difícilmente vamos a lograr lo que los clientes también esperan. Sin duda, no, no. Ahí me voy a poner la cuña, ¿eh? Yo escribo el libro diario de un millennial que hablaba justamente de esto, ¿no? De que es que al final somos las empresas que no nos adaptamos. Tenemos que adaptarnos y alinear. Vosotros sois expertos también en eficiencia de las organizaciones, ¿no? Es decir, que al final a través de las personas conseguís que la eficiencia aumente. No sé si nos puedes dar una o dos claves que te parecen imprescindibles para tener una organización muy eficiente. Sí, el término de eficiencia organizacional, a mí me gusta centrarlo en el eje de cultura, talento y liderazgo. Yo soy un tipo que se ha formado mucho en disciplinas de gestión de empresa, en números, pero siempre he trabajado con personas. O sea, siempre he trabajado con y para personas. ¿Por qué? Porque creo que quien logra los objetivos son las personas. Y en función de cómo gestionemos a los colaboradores, lograremos más o menos resultados y de manera más o menos sostenibles. Así pues, para mí, como digo, el eje de cultura, talento y liderazgo, ¿cómo se puede hacer? Generando una cultura, una cultura alineada a lo que responde a los retos derivados de la estrategia. Esa cultura es cómo nos comportamos cuando nadie nos ve, ¿no? La manera en que nos hacemos las cosas, ese ADN, cómo nos distinguimos de una competencia que hace lo mismo. Un banco, otro banco, ambos compran dinero, venden dinero, prestan servicio. Pero cuando entramos en la sucursal tenemos una experiencia diferente. Los tratan distinto, la decoración es diferente, visten de manera heterogénea, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para mí, la parte de lo que es la gestión de la calidad del liderazgo, el tema de la cultura, ¿vale? Y cada vez más lo que es liderazgo consciente entre un movimiento de capitalismo consciente, es decir, ampliar el scope a lo que sería no solo resultados financieros, sino también qué pasa con el resto de los stakeholders, qué pasa con las familias, qué pasa con el medio ambiente, qué pasa con los sindicatos. Por supuesto, qué pasa con los clientes, con los accionistas. Es decir, no solo resultado financiero, sino amplitud de mirada y elevación de la vista. Y pues nos quedamos con esta idea que nos cuentas también dentro de People Analytics, que también tratas del impacto que tiene todo esto en el retorno de la inversión, cuáles son las herramientas que podemos usar, cómo implementarlo en nuestras compañías y sobre todo el liderazgo que necesitamos. Aquello que nos hace falta para tener empresas más humanas, más conscientes. Cerramos con la última pregunta. En este caso, es conocer a ti quién o qué te inspira. ¿Quiénes son aquellos referentes, Juan Pablo, que te inspiran? Mira, ¿qué me inspira y quién me inspira? La persona que más me ha inspirado fue la figura, el rol paterno mi padre. Que nos dejó que yo tenía 26 años recién cumplido, pero que sigue muy presente en mí. Tanto es así que mi siguiente libro se llama 50 perlas de aprendizaje. Son vivencias, anécdotas, experiencias que viví con él en forma de relatos cortos que se convirtieron en perlas de aprendizaje. Esa es la persona que, a lo mejor, por estar anclado en el pasado emocionalmente y por ser una persona fuera de serie, humana, intelectualmente, pues sigo respetándolo mucho a pesar de que murió más joven de lo que soy yo ahora. Y en cuanto a lo que me inspira, sobre todo me inspiran las charlas de calidad. A mí lo que me gusta de verdad son conversaciones de calidad. Es decir, donde pueda hablar a calzón quitado, es decir, sin temer la vulnerabilidad, desde la confianza con una persona, para conocernos, para opinar, para discrepar desde el respeto. Es decir, la manera en que más me he enriquecido en la vida ha sido aprender de mis clientes, de mis amigos, de mis coachees. Trabajo mucho como coach de altos directivos y para mí es que aprendo por osmosis, por contagio, de la excelente oportunidad de tener conversaciones como la de hoy, de la que siempre, siempre me llevo cosas muy positivas. Pues esto es lo que te iba a decir, que nos has regalado tú hoy una conversación de calidad. Escuchándote, nos quedamos con People Analytics, pero ya abrimos la ventana que cuando publiques este libro, sin duda te vamos a invitar porque va a ser un placer charlar de estas 50 anécdotas e historias que estás haciendo. Te lo agradezco y con gusto me encantará enviaros un ejemplo. Fantástico. Oye, pues Edu, hoy hemos tenido una conversación de esas que son de calidad de verdad, como las que tenemos aquí, Lunes Inspiradores. Exactamente. Y además, con la puerta, abrir un nuevo capítulo con nuestro invitado y para poder charlar de este siguiente libro, del que seguro también tomaremos muy buena nota porque de alguna forma refleja todos aquellos aprendizajes que sacamos de nuestros seres queridos, sean madres, padres, tíos, tías, amigos, bien, todas esas personas cercanas que tanto, tanto nos han enseñado y que evidentemente han hecho huella en nosotros. Así que ha sido un auténtico placer hoy tener con nosotros a Juan Pablo Ventosa. Juan, cuídate mucho y te deseamos toda la suerte. Muchísimas gracias a los dos. Un placer estar aquí y a seguir con el éxito que tenéis. Muchísimas gracias. Eres muy amable. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues como siempre, gracias por estar aquí. Acordaros de la frase, si eres la persona más inteligente en una habitación, entonces estás en la habitación equivocada. Así que esta semana vamos a asegurarnos de cómo podemos estar en habitaciones donde podamos aprender mucho y ser hoy en los que tenemos la oportunidad de seguir creciendo. Que disfrutéis muchísimo de la semana. Gracias por estar aquí y la próxima semana otra entrevista en Lunes Inspiradores. ¡Gracias por ver el video!